...y la condición de las calles convirtieron al bus en una licuadora industrial que dejó sus huellas. ¡Wow! Yo no sé tú, pero yo... Yo estoy majao. ¿Yo te voy a ti frequecita? No, eso porque hoy es lunes, pero ya cuando vamos a mitad de semana el cansancio se va sintiendo cada vez más. Y bueno, esa es la realidad que vivimos acá. ¿Cómo llegas a viernes? ¡Wow! De verdad que... Pidiendo auxilio prácticamente, ¿no? Sobre todo a Dios que nos ayude todos los días y a recobrar las fuerzas. Ese día Yauris invirtió 4.50 en pasajes, lo cual representaría 94.50 dólares al mes. Esa cantidad se dispararía a 115 dólares al mes si ella opta por usar buses piratas. Sabe que le queda poco tiempo para compartir con los niños y el descanso. ¿Duerme sin cobrar nada más? Es correcto, es correcto. De verdad que uno duerme muy poco, uno descansa muy poco acá para poder alcanzar a hacer todas las cosas. Y yo la verdad que soy como prácticamente una de las afortunadas porque he conversado con otras personas que duermen mucho menos que yo porque tal vez entran a las 6 de la mañana a sus trabajos y tienen que salir en el mundo a las 3 y media. Sin embargo, vive masticando una esperanza. Y con el sueño pues de que pronto haya un metro, haya más facilidades y más accesos hacia el oeste, ¿no? Y esa esperanza es un fuego que se alimenta con los leños del abrazo cálido que la recibe cada noche en casa y con el mundo ideal con el que sueña cada vez que la luz se apaga a eso de las 10 de la noche para volver a encenderse a las 3 de la madrugada otra vez cuando volverá a ser presa del tranque con los tantos miles que viven en el West. Hugo Enrique Famanía, Telemetro Reporta.